¿Cómo saber si una persona no quiere nada serio contigo, no quiere compromiso y así evitar una desilusión mayor? Antes de empezar con el vídeo de hoy, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube María Torremoro y que actives la campanita de notificaciones para que así te avise cada vez que entre en directo y no te pierdas nada. Y ahora vamos con el vídeo de hoy, ¿cómo saber si esa persona no quiere nada contigo? 5 señales que te van a ayudar a identificarlo. Hola soñadores, espero que estéis muy bien, espero que estéis enfocados en eso que vosotros queréis ver en vuestra vida, que estéis dejando de lado eso que no queréis y lo más importante, espero que os estéis amando de cada día un poquito más porque ahí está la clave de todo, de no tener que estar esperando, necesitando y ya por fin saber seleccionar lo que es amor y de lo que te tienes que alejar. Mirad, este tema para algunos de vosotros y de vosotras parecerá algo, una tontería, pero no es así. No es así porque venía muchas de mis sesiones privadas, me comentáis vuestro caso, yo he pasado también por aquí. Y claro, cuando una persona se enamora de otra, como siempre os digo, hasta las trancas, pues empieza a idealizar la relación, a poner en un pedestal a otra persona y a montarse una serie de películas que después no tienen nada que ver con lo que está pasando en realidad. Así que, si vosotros queréis evitar un sufrimiento mayor y desilusionarse, prestar atención a estas cinco señales claras que te indican que esa persona no te quiere como algo serio, no quiere compromiso contigo. Y mirad, lo primero de todo sería preguntar a esa persona, esto sería lo más lógico y lo más normal, preguntar a esa persona, pues, que si quiere algo más serio o no, algo así, ¿no? Decir la verdad, preguntar, pues, ir de frente. Pero mirad, ahí pueden pasar dos cosas. Que esa persona sea sincera y te diga, mira, no, acabo de salir de una relación y yo no estoy para meterme en otra relación y yo no quiero compromiso, yo no quiero nada serio, eso sería lo más lógico que pasara, pero puede ser que una persona, pues, se sienta aburrida o quiera sacar un clavo con otro clavo y te mienta y te diga, te haga ilusiones y te diga, bueno, sí, sí, y luego es que no, sino que quiere pasar un tiempo contigo, no hay otra opción y te está utilizando. En el caso de que sea así, te voy a compartir estas cinco señales para que te des cuenta si te está utilizando y en realidad no quiere nada serio contigo. Y mirad, lo primero de todo, desde el inicio de la conversación contigo van a ser conversaciones muy subidas de tono. Va a entrar a saco contigo. Y mirad, una persona que te ve como algo más serio, que te ve como un posible compromiso a futuro, no te vas a entrar desde el primer día ahí a saco con palabras mal sonantes, subidas de tono, y tú lo sabes, conversaciones vacías, que sí que es verdad que cuando llevas ya un tiempo hablando con esa persona, pues, tiene que haber ese tonteo porque si no, es que no le gustan, ¿no? Pero ahí de primeras de cambio, este tipo de conversaciones, cuidado, cuidado que yo he pasado por ahí. Y claro, cuando yo no sabía amarme, yo me agarraba como tú quizás a un clavo ardiendo. El primer clavo que me dijera algo, aunque yo no era de esa manera, porque mirad, os lo vuelvo a repetir y lo digo en casi todos los directos, soy una persona súper romántica, me moriré siendo una persona súper romántica, pero cuando yo no me amaba, es que ya me daba igual hasta el romanticismo. Cualquier cosa que me decía, pues, ahí que yo caía. Entonces, si tú lo que quieres es una relación más seria, si tú quieres estar buscando un tipo de relación, aclárate primero eso y no te conformes con menos, porque una persona que le interesa va a entrarte sutilmente y va a ir de a poquito. Así que, eso es lo primero. Segundo, segunda señal clara de que a esa persona no le interesa como algo serio. Es que no te va a preguntar cuáles son tus sueños, cuáles son tus preocupaciones. No va a querer entrar ahí en tu historia, no. Porque va a lo que va, a pasar un rato contigo y ya está. Entonces, no te va a ayudar, no te va a apoyar, así que eso es una señal clara de que esa persona no te quiere como algo más. No te montes una película de lo que no hay, porque así evitarás desilusiones. Tercero, aparece casi siempre a una hora y unos días concretos en la semana. Si siempre te pasa lo mismo, incluso cuando queda contigo, anula la quedada, mira, esa persona te está utilizando, no te quiere como algo más. Y es mejor que si tú sí que quieres algo más, te vayas de ahí cuanto antes, antes de que te duela más y te enamores más. Cuarto, apenas te habla de su vida privada y tampoco te habla de su círculo más cercano. Mirá, cuando una persona tiene otras intenciones contigo, pues te va a hablar de su vida, de sus sueños también, de lo que le preocupa, te va a hablar de su círculo más cercano, sus padres si los tiene, su hermano, sus amigos, además te va a querer incluir en ese círculo cercano. Hay muchas personas que venían a mis sesiones y me decían, María, llevo la tela de años con esta persona y yo todavía no conozco a su familia, no conozco a sus amigos, me tiene escondido, me tiene escondida. Y mirá, grave error, chica, chica, atenta, grave error, chica, si vosotras vais a tener relaciones con esa persona, os vais a quedar embarazada con la intención de decir, cuando me quede embarazada, engancho a esta persona. Error, tremendo error, porque si esa persona no te quería, en un principio, peor cuando está embarazada, porque la está engañando y eso tiene un karma y conozco muchas historias así y qué pena luego los niños, si tú quieres enganchar a una persona y te quedas embarazada para engancharle, qué pena esos niños, porque esa relación se va a terminar. Así que es muy importante que tengáis claro qué queréis vosotros en una relación y si la otra persona pues no tiene ese compromiso a largo plazo contigo ni tiene la misma visión de futuro, lo mejor de todo es que cada uno pues camine por separado y la quinta señal súper clara es que precisamente esto, no haces planes a largo plazo contigo, no está pensando en qué haréis de aquí a unos meses si hacéis una escapada romántica o vais de viaje o yo qué sé, o vais a vivir juntos, o no, esa persona no tiene esas conversaciones contigo, no, 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 no te ve ahí en un futuro con esa persona, así que mirad, que está muy bien para las personas que no queráis nada serio, pues está muy bien que vosotros tengáis relaciones esporádicas con unas, con otros, lo que queráis, pero si vosotros de verdad que queréis una relación a largo plazo, una relación seria con alguien, donde haya compromiso, entonces no os hagáis ilusiones en lo que no hay y tenéis que agarrarse a lo evidente, no podéis maquillar lo que está pasando, no podéis autoengañarse, conozco mucho de vosotros y de vosotros que venís a mis sesiones y lo estáis pasando verdaderamente mal porque os estáis engañando a vosotros mismos y esa persona ni siquiera ha dado muestra de lo contrario, sino que os está diciendo que no quiero una relación, pero vosotros pensáis que en algún momento esa persona y esa relación va a cambiar y no es así, así que es súper importante y siempre te lo repito que aprendas a valorarte, que aprendas a amarte y tengas claro lo que quieres en tu vida porque así evitarás estas desilusiones y evitarás atraer este tipo de relación a tu vida, además si se te presenta sabrás decir que no, que tú eso no lo quieres y pasará la siguiente persona hasta que llegue una persona que encaje contigo os saludo por aquí por Instagram por Facebook a todos los que me veréis también desde mi canal de YouTube ya sabéis que voy contestando todos vuestros comentarios hola Tami Cindy ahora yo me siento liberada pues muchas felicidades me dicen por aquí hola Claudia desde Argentina voy a beber un poquito de agua ay Dios mío recuperaré mi voz algún día ay desde Miami Florida os saludo también por aquí por Facebook mirad yo quiero ser clara porque he vivido todas estas historias y y yo sé cómo duele cómo duele cuando uno no se quiere porque cuando uno se quiere pues ya sabe decir no a lo que no es para uno pero mirad para todas esas personas que estáis tan tan necesitadas tanto chicos como chicas pues es muy importante que enumeréis lo que vosotros queréis en vuestra vida que tengáis esa claridad porque si si os presenta una situación así vosotros como ya os amáis lo suficiente pues vais a decir oye no yo no quiero esto hasta luego hasta que llegue vuestra persona Gabriela Elena Alejandra Teresa Beatriz Ruth muchas bendiciones a vosotros también Jenny es verdad lo que dice cuidarse uno mismo hasta llegar al punto de no dar ninguna entrada al dolor buscado así es muchas bendiciones a vosotros también Florecilla desde Guatemala Ana Leonel desde México Moneli Sagrario ya lista para escucharte y a tomar notas y sobre todo que no se quede en una nota que lo apliquéis que lo apliquéis que tengáis claridad de lo que queréis porque esa persona si vosotros estáis buscando una persona o estáis esperando una persona esa persona existe pero vosotros tenéis que enviarle esa señal al universo de lo que queréis y lo que jamás vais a volver a tolerar de nada sirve que tú digas sí porque yo quiero este tipo de relación y ahora pase un clavo ardiendo y como tú estás tan necesitado y necesitada de ese amor te agarre a ese clavo ardiendo y diga ay María si es que me está utilizando pero alma de cántaro pero si es que te ha agarrado al primer clavo ardiendo que pasaba delante de ti y te entiendo porque yo he vivido eso eso lo he vivido yo hace unos años y yo decía ay fíjate ay fíjate lo que me está diciendo no fíjate lo que me está diciendo no que te querían para un rato y punto eso se nota mira eso se nota cuando te quiere para algo más se nota Ani te extrañaba me dicen por aquí Graciela desde Ecuador Gustavo no cometan el error de quedar a ver por aquí por aquí se me ha ido se me ha ido de quedar embarazada claro claro y conozco tantos casos así ay si es que el chico no me quiere no me no sé qué y ahora va la chica y se queda embarazada ¿para qué? para que te quiera más no va a ser peor si una persona no te quiere ni te lo está demostrando vete vete hola Carmen muchísimas bendiciones mira hoy número rápidamente antes de terminar para no alargar más el vídeo estas cinco señales claras que te indican que a esta persona pues no le interesa como algo más no quieren nada serio contigo lo primero de todo es que las conversaciones desde el comienzo de la relación son bastante subidas de tono y son bastante vacías segundo no se interesa por tus sueños ni por tus preocupaciones se lava las manos solamente quiere lo que quiere y mira esto sirve para chico y para chica tercero aparece a una hora y unos días determinados a la semana cuarto apenas te habla de su vida y mucho menos te habla de su círculo más cercano y mucho menos te habla de presentar de presentarte a su círculo más cercano y la quinta señal que es súper importante no hace planes a largo plazo contigo no hace planes de futuro contigo no te ve como una posible compañera o compañero de vida así que espero que que todo esto lo hayáis anotado que lo tengáis bastante en cuenta si estáis conociendo a alguien o si alguien se va a presentar en vuestra vida porque así evitaréis un sufrimiento mayor evitaréis desilusiones de verdad de corazón que quiero ayudaros muchos de vosotros me comentáis en mi vídeo de youtube ay maría pero es que no hablas muy claro o hablo así de claro porque lo he pasado tan mal en mi pasado en las relaciones lo he pasado tan mal y he podido comprobar que la clave estaba en el amor propio y como yo he podido lograrlo enamorarme de mí y sentir la paz no puedo parar hasta que más personas ya se quiten esa vinda de los ojos y salgan de las relaciones que no les merecen porque de verdad que cuando uno aprende a amarse ya jamás te vuelves a conformar con menos de lo que te mereces así que para todas las personas que queráis seguir aprendiéndose a amar y crear relaciones sanas además de todos mis vídeos que encontraréis por lista de reproducción en mi canal de youtube María Torremoro tenéis todos mis libros que os van a ayudar que se llaman los sueños se cumplen tenéis que empezar por el primero el amor de tus sueños y continuar con todos los demás además está también mi curso aprende a amarte y atrae a la persona de tus sueños que es este de por aquí que va acompañado de 60 vídeos cortitos también para vosotros mi libreta de sueños mis sesiones privadas la aventuría conmigo y todo esto lo encontraréis en mi web mariatorremoros.com que dejaré por aquí abajo el link ahora cuando me descargue el vídeo recordad que os merecéis lo mejor no os conforméis con menos y que los sueños por supuesto que se cumplen para las personas que nunca se rinden y que se vaya quien se tenga que ir y que venga quien tenga que venir que por lo menos yo esta vez ya no me muero y ahora te toca a ti que tengáis un feliz y un mágico día os amo mucho porque los sueños se cumplen los sueños se cumplen y que se cumplen y que se cumplen y que se cumplen Gracias.